Si eres emprendedor y te interesa el cuidado del medio ambiente, debes conocer la iniciativa llamada Heineken Green Schaling. Se trata de una plataforma diseñada para impulsar el emprendimiento mexicano y aquí te damos más detalles. Mi nombre es Miguel Payares, columnista y periodista de negocios y bienvenidos a esta videocolumna. Heineken Green Schaling es una iniciativa impulsada por Heineken México e INC Monterrey, la plataforma de emprendimiento más grande de Latinoamérica. En la cuarta edición, el objetivo es encontrar soluciones innovadoras basadas en los principios de agricultura sustentable. La convocatoria para participar estará abierta del 17 de junio al 17 de septiembre de 2021. ¿Qué requisitos debes cumplir para participar? Número 1. Ser mexicano. Tener 18 años o más. Ser estudiante activo o egresado de alguna institución educativa en México. Contar con un proyecto sobre agricultura sustentable y formar un equipo de dos hasta cinco personas. Van algunos datos. En las tres ediciones anteriores, Heineken Green Schaling recibió más de 2.400 proyectos en los que participaron aproximadamente 7.000 emprendedores. Ahora bien, ¿por qué es importante la agricultura sustentable? Se trata de un tema clave porque forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que puede ayudar a la recuperación económica y ambiental post pandemia. Además, la erosión del suelo y los efectos del cambio climático hacen vital este tipo de iniciativas para el campo mexicano. Me gustaría conocer tu opinión de estas acciones. Comparte de ser posible tu visión. Mi nombre es Miguel Fallares, columnista y periodista de negocios. Hasta la próxima.